Así se veían las puertas y las oficinas de la Municipalidad de Calama este día miércoles. Se trataba del paro de funcionarios municipales de planta que confirmaban el paro de hoy. 208 adheridos, es decir, más del 75% de trabajadores municipales. Como tú puedes ver, es una movilización de brazos caídos. Sin atención de público, por supuesto. Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterarle a nuestro contribuyente que tengan paciencia cada vez que nosotros los funcionarios municipales salimos a la calle. Es por algo que nos está ocurriendo. Primero que nada, por nuestras reivindicaciones salariales, que ha sido una lucha constante. Y ahora por este tema que tenemos interno dentro de la Municipalidad y que ha afectado a muchos funcionarios que hoy se encuentran, inclusive con licencias médicas psiquiátricas, por las malas prácticas que se han ido llevando durante este periodo. Además, la dirigente sindical señaló que existe por parte de la Casa Consistorial y de acuerdo a lo expresado por algunos trabajadores, actos de presión. La administración, yo tengo aquí en mis manos, ¿cierto? Un documento, un documento que está circulando en las direcciones a objeto de amedrentar a los funcionarios que no se acojan al paro. Entonces tuvimos en una unidad bastante importante para nosotros, tuvimos una reunión recién porque ellos no querían salir. Vamos a leer un poco el documento. Dice Calama, 31 de julio de 2018, a la señora Marisol Zurita Balcazar, directora personal e ilustre municipalidad de Calama. Los funcionarios individualizados a continuación comunicamos nuestra no adhesión al paro municipal, que se llevará a cabo el día 1 de agosto de 2018 en este municipio. Y luego aparece una lista para anotar el nombre, el RUT y la firma de cada funcionario. Yo quiero, esto me preocupa porque yo quiero saber cuál es la intencionalidad de esto. O sea, es lo que dicen ellos, hacer los descuentos correspondientes, no sé, hacer algún tipo de presión sobre los funcionarios, hacer los sumarios que ellos nos han ofrecido a través de los medios de prensa. Mira, la verdad es que si se votó, la gente está consciente de lo que puede ocurrir. Pese a lo ocurrido este día miércoles, no se ha recibido desde el Departamento de Comunicaciones informaciones que expliquen la visión de parte de la municipalidad con respecto a esta manifestación laboral.